Sin palabras, porque venimos de situaciones difíciles y queremos hacer todo por este club, tenemos un gran grupo, el actual campeón de la liga, claro, después de los dos partidos que venimos empezamos a hacer cosas que dentro de nosotros no teníamos y sabíamos que vamos a hacer siempre todo para ganar, porque con esa linda camisa no tiene como no hacer, que no poner todo en la cancha para que salimos victoriosos como lo pasó hoy. Lo más importante siempre está con la mentalidad de trabajar y de hacer todo para salir victoriosos como lo pasó hoy. Mi versión es que es un grupo fenomenal que me recibió con los brazos abiertos y soy muy agradecido de estar aquí y por toda la dificultad que pasamos vamos a pasar juntos porque tenemos grandes jugadores, tenemos una afición increíble y bueno, vamos siempre a hacer todo para que el atleti pueda estar lo puesto más alto arriba, lo más alto posible. ¡Gracias!